Muy buenas tardes comunidad metalúrgica, bienvenidos al curso de metalurgia extractiva. Esta es la clase número 2 y vamos a darle continuidad al proceso de conocimiento sobre la extracción de los metales. En la clase anterior hicimos una mirada general sobre los procesos metalúrgicos, las características más importantes de los procesos y hoy nos vamos a enfocar en esta clase en los procesos extractivos de los metales más importantes. Vamos entonces a darle continuidad a nuestro proceso y nos vamos a centrar tanto en procesos hidrometalúrgicos como en procesos pirometalúrgicos desde la perspectiva de los metales. Esta vez nos vamos a centrar en los materiales ferrosos. En la clase siguiente, la número 3, haremos los no ferrosos. Pues hoy vamos a hacer un poco el tema de la siderurgia y la metalurgia del aluminio fundamentalmente. En términos de materiales ferrosos nos centraremos entonces en los productos de acero y fundiciones, en lo que son los procesos siderúrgicos que son fundamentalmente procesos pirometalúrgicos. Y adicionalmente cuando enfoquemos los procesos no ferrosos hablaremos de aquellos otros metales de gran importancia en los cuales son fundamentales para nuestra sociedad. Estamos hablando del aluminio, el cobre, el zinc, el plomo, níquel y otros más. Digamos que eso es un poco la mirada general. De ellos nos vamos a aprovechar de sus propiedades, fundamentalmente de sus propiedades en términos de materiales estructurales como es el acero y algunos de ellos funcionales que nos dan en general su aplicación en la sociedad como la entendemos hoy en día. Los materiales también metálicos los vamos a poder clasificar entre materiales pesados, materiales ligeros o ultralivianos. Ahí hay un tema muy importante que es esa familia de los ligeros y ultraligeros. En inglés lo llamamos los light metals y tenemos cuatro elementos fundamentales que son el aluminio y el titanio y los muy muy livianos como son el magnesio y el berilio desde la perspectiva de la densidad. Los materiales pesados son aquellos más tradicionales que tienen una densidad ya bastante alta, sobre todo densidades por encima de 5 gramos centímetro cúbico que es un valor bastante alto. Allí tenemos entonces el cobre, el plomo, el zinc, el níquel, que de alguna manera son metales de bastante uso en la sociedad. Bien, vamos a centrarnos entonces en el proceso siderúrgico, vamos a centrarnos en el hierro. Fundamentalmente quiero que juntemos nuestra atención, pongamos nuestra atención en aquellos metales de los cuales se produce más de un millón de toneladas al año en el mundo. Esos son números muy grandes, son números muy importantes y que tenemos que tener claro que ellos son, digamos, los que controlan y dirigen el desarrollo de nuestra sociedad tal como lo entendemos hoy en día. Entonces, de ellos son seis muy importantes que son el hierro, el aluminio, el cobre, el zinc, el plomo y el níquel. Esos son los seis metales de los cuales se producen más toneladas en el mundo. Entonces, vamos a empezar por el más importante en cuanto a tonelaje que es el hierro. El hierro, hoy en día, estamos hablando de que es el metal del cual se producen más toneladas. Estamos hablando de la producción de hierro para fabricar acero y fundiciones, es decir, steel en inglés y las fundiciones que normalmente llamamos iron. En muchas literaturas no la traducen, pero digamos que esos son los productos que se obtienen fundamentalmente con la producción de hierro. El acero, la producción de acero hoy en día en el mundo estamos por los lados de 1.800 millones de toneladas al año, que es un número muy importante. Y las fundiciones, en general hay un valor más o menos estable que se dice que la producción de fundiciones es del orden de un 13%, 13, 14, 15% de la producción de acero. Así las cosas, estamos hablando de unos 200 millones de toneladas al año en fundiciones. Si juntamos entonces el acero más las fundiciones, estamos hablando de valores cercanos a 2.000 millones de toneladas de productos de hierro, acero y fundiciones. Es un metal muy importante, está clasificado en la tabla periódica entre los elementos de transición, grupo B, y tiene un número de 26, el número atómico es 26, el peso atómico es 55.8, 56 gramos mol, y lo encontramos ubicado en el periodo 4 y grupo 8, 8B de la tabla periódica. Es un elemento fundamental y de los más abundantes en la corteza terrestre. Les recuerdo que la corteza terrestre es, digamos, la parte del globo terrestre, donde nosotros estamos ubicados, con una profundidad aproximadamente de unos 200 kilómetros. Algunos autores hablan de un poco menos, pero digamos, eso es un número que podemos aceptar. Y la composición fundamental de la corteza terrestre es fundamentalmente de óxido, óxido, silicio, silicio, aluminio, y óxido de hierro, hematita en este caso. Hablamos que es el cuarto elemento más abundante porque tenemos oxígeno, silicio, aluminio, y hierro. Digamos que esa es una mirada de la perspectiva desde el hierro, desde la perspectiva de elemento de la tabla periódica. Adicionalmente, pues tiene una serie de propiedades muy interesantes, muy importantes, bajo ciertas condiciones, tiene propiedades magnéticas y es, digamos, el fundamento para la producción de acero, tal como lo hemos establecido. Muy bien, ¿cuáles son los minerales que contienen hierro? Bueno, lo más importante que tenemos que establecer es cuál es la mena que nos permite la obtención del hierro. Entonces, la mena para obtener el hierro es la hematita. Hematita, como bien lo sabemos, es el óxido de hierro férrico. F2 o 3 es la, digamos, la composición. Existen variedades diferentes, variedades en términos de la hematita. Hay una muy común, es el oligisto, digamos que es un mineral que fundamentalmente es óxido de hierro. Pero no es sólo la hematita la fuente de obtención de hierro. También tenemos las limonitas, que es un óxido de hierro perroso, hidratado. Las magnetitas, que fundamentalmente es una mezcla de hematitas y limonitas químicamente. Lo presentamos como F3 o 4, aunque específicamente no es F3 o 4. Aquí normalmente uno puede encontrar alguna pequeña deficiencia en la unión. Entonces, quizás sea F3 menos X o 4. X es una falencia de algunos átomos que se pueden presentar ahí. Y adicionalmente las cobertitas, que son un hidróxido del hierro. Bastante común. Y no solamente de manera natural, sino que también de manera artificial se pueden conseguir como productos. No son solamente estos los elementos en los cuales se encuentra el hierro en la naturaleza. También es posible encontrar el hierro en forma de carbonatos o de silicatos. Son manifestaciones del hierro en la naturaleza. Pero no son lo suficientemente abundantes para que podamos explotarlos, obtenerlos, un proceso minero y mucho menos realizar un proceso metalúrgico. Entonces, nos vamos a centrar nuestra atención fundamentalmente en la hematita, que es la amena fundamental del hierro. Digamos que de ahí parte y entonces de ahí vienen los procesos mineros, que son los que me permiten obtener el material y llegar a presentarme en el proceso pirometalúrgico de obtención de acero a partir de la amena de hierro hematita. Ese proceso lo llamamos siderugia. Por su definición, vamos a hablar de la ciencia y técnica del beneficio, extracción y producción del hierro y el acero. Digamos que esa es la definición fundamental de siderugia. No podemos centrar en siderugia porque es un proceso pirometalúrgico muy importante y quizás yo diría que es más importante porque es el que permite obtener la mayor cantidad de toneladas. Además, ampliamente distribuido en el mundo y desde el punto de vista metalúrgico muy interesante porque tiene una serie de desarrollos y avances tecnológicos fundamentales para obtener productos de mejor calidad cada vez. Soy un defensor de la siderugia. Me gusta mucho la siderugia. La siderugia, alguien dice que desde el punto de vista científico, es el proceso metalúrgico donde más desarrollos tecnológicos y novedosos existen. Precisamente porque hay muchos laboratorios de investigación, no solamente a través de las universidades, sino también en centros de investigación privados asociados a estas compañías que producen el acero. Entonces, mi respeto es con el acero hoy día precisamente porque hay una gran cantidad de conocimiento científico ahí. Hay una gran posibilidad de nuevos desarrollos tecnológicos y es un punto fundamental. No, no está todo inventado. Sobre el acero y sobre el proceso siderugico en general, hay una gran cantidad de elementos por desarrollar que son fundamentales. Bueno, vamos a sentarnos un poquito entonces en la siderugia. Tenemos una siderugia que puede desarrollarse de varias formas. Digamos que el proceso completo que parte desde la mina y permite obtener el producto final formacero, lo vamos a llamar la siderugia integrada, que es la que me permite tomar como punto de partida el mineral o los minerales, básicamente las hematitas y otros productos que vamos a detallar enseguida. Los procesos de transformación y la obtención en un arno, en un alto horno, horno alto también lo llaman, de los procesos de transformación de esos óxidos para llegar finalmente a un producto metálico, que es el que llamamos acero. Ese es lo que llamamos siderugia integral o integrada. Es bastante común también lo que llamamos la siderugia semi-integrada y aquí el punto de partida ya no es el mineral, ya no estamos partiendo de la hematita como materia prima, sino que vamos a tomar la chatarra como un producto de partida y eso es fundamental, es muy importante en nuestro concepto de proceso metalúrgico porque es un proceso de recirculación, es un proceso de reciclaje y eso es una cosa maravillosa que tiene el hierro y además que tiene otros metales y es que permite su reutilización, permite su reciclaje y dar lugar a nuevos productos a partir de nuevos procesos. Es lo que llamamos la siderugia semi-integrada, que toma la chatarra y la lleva a un proceso en un horno eléctrico de arco, porque es un proceso fundamentalmente eléctrico que funciona con electrodos y permite llegar a la obtención del producto final que es el acero. Aquí es muy importante partir de una clasificación previa de la chatarra porque es la que me permite garantizar la calidad de los productos que finalmente se van a obtener. Bueno, y hay un tercer método, digamos que otra tercera línea de trabajo que es lo que llamamos reducción directa, la reducción directa lo que hace fundamentalmente es partir de aglomerados o productos previamente desarrollados y directamente vamos, bueno, mezclados con minerales, probablemente, y vamos a llegar a la producción del producto final como acero en términos de esos procesos que estamos desarrollando. Todos ellos procesos pirometalúrgicos, todos ellos procesos que hacen uso de los conceptos fundamentales mineralúrgicos, termodinámicos y metalúrgicos. Digamos que ese es un tema muy importante y lo permite garantizar la metalurgia extractiva, en este caso la siderurgia. Vamos a seguir entonces, aquí le damos la mirada a lo que es el proceso siderúrgico en general. La siderurgia nos permite, entonces vamos a explicarlo aquí rápidamente, este es un gráfico que de manera general lo muestra cómo es el proceso de obtención. Vamos a pensarlo o a mirarlo primero desde la perspectiva del horno alto. Vamos a mirar el horno alto, el horno alto entonces es un horno que va a partir del mineral del hierro, vamos a partir del mineral de hierro. Ese proceso va a necesitar el carbón, que el carbón previamente ha sido tratado para obtener lo que es el coque metalúrgico, que es el que va a permitir el proceso de reducción de este óxido que tenemos acá. También podemos pensar que no son solamente un tipo de mineral, pues son varios tipos de minerales. Entonces, en este proceso tenemos la mezcla del hierro con el carbón. Y una cosa muy importante y es la caliza. La caliza cumple un papel fundamental y es el producto que me permite fundamentalmente la disminución de la temperatura de fusión, es el fundente. Ustedes me dirán, ¿para qué necesito caliza? Fundamentalmente porque, si ustedes miran, la temperatura de fusión del hierro es muy alta. El hierro se funde fundamentalmente a 1536 grados centígrados, una temperatura bastante alta. Entonces, llevar un horno a esa temperatura es muy costoso, es muy difícil. Energéticamente no es lo mejor, hay unas pérdidas de eficiencias, sobre todo cuando uno pasa por temperaturas por encima de 1200 grados centígrados, llegar a una condición de, digamos, de eficiencia es muy difícil. Entonces, lo que hacemos fundamentalmente es bajar la temperatura. Entonces, ese trabajo lo hace muy bien la caliza. También es posible utilizar otro tipo de fundente, no solamente caliza. Ahí se puede utilizar feldespato potásico, incluso carbonato de magnesio, es decir, en función de la disponibilidad. Entonces, en resumen, materias primas, mineral de hierro, carbón que previamente ha sido coquizado para fabricar el coque, para fabricar el coque y el fundente. Entonces, esta mezcla, normalmente lo que se hace es un proceso de pre-reducción. Antes de hacer la reducción se hace un proceso de pre-reducción. Eso se hace normalmente en una máquina de sinterización, haciendo un aglomerado. Digamos, es un punto interesante. Es posible fabricar sinter. El sinter es un proceso fundamentalmente de aglomeración, que se caracteriza por tener fusión parcial. Entonces, los materiales se funden parcialmente y se mezclan, formando un producto que llamamos pre-reducido. Y ese pre-reducido es el que se lleva al horno alto. Ese horno alto va a trabajar, fundamentalmente, realizando un proceso de reducción. Bueno, hablamos que lo que se hace aquí, fundamentalmente, es una sinterización para fabricar un pre-reducido, pero no es la única forma. También puedo tener un proceso que se conoce como pelletización. Bueno, va a formar un pellet. Un pellet también es un producto que se puede desarrollar como un aglomerado, y ese aglomerado ya tiene una pre-reducción. Adicionalmente, es importante tener claro que hay empresas que fabrican pellets, la fabricación de pellets, y esa fabricación de pellets lo que hace es que permite obtener un producto que se puede transportar fácilmente en el entorno general. Y así las cosas, entonces, se puede llevar a otro tipo de lugares donde están los hornos altos, que no necesariamente están cerca de donde están las minas. Antiguamente, uno podía plantear que las minas tenían que estar muy cerca de donde están las plantas. Hoy en día, eso no es una realidad. Bueno, entonces, tengo el pre-reducido y lo llevo al horno alto. El horno alto es un equipo tecnológicamente complejo, es un equipo grande, alto, así como su nombre lo dice, en algunos casos 15 a 20 metros, eso es un número, digamos, bastante interesante. ¿Qué es lo que va a pasar en el horno alto? Fundamentalmente un proceso de reducción. Es decir, lo que vamos a hacer es que le vamos a eliminar el oxígeno, recuerden que partimos de óxido de hierro y lo que queremos es hierro metálico, entonces lo que queremos es eliminar el oxígeno. Entonces, ahí tenemos el reductor, que es el carbón, fundamentalmente en forma de coque, hace las veces de reductor, elimina el oxígeno, y me va a permitir, con la temperatura, menor temperatura que me genera la caliza, o genera el fundente, obtener un producto fundido, un producto fundido que lo llamamos arrabio. Hay una serie de reacciones complejas acá, no vamos a entrar en ellas, en un curso de cirugía específico podemos estudiar todas las reacciones que se presentan acá. Pero lo que tenemos aquí fundamentalmente es un proceso de reducción, y ese proceso de reducción me genera un producto fundido que lo llamamos arrabio, en inglés, pick iron. Pues bien, el arrabio es un producto que tiene fundamentalmente del orden de 5% de carbono. Adicionalmente, aquí se me produce escoria. Entonces, tenemos el arrabio y la escoria, que es otro producto fundamental. Hago énfasis en el tema, porque como lo decíamos en la clase anterior, la clase número 1 de este curso, somos, como metalurgistas, somos responsables de todas las corrientes que se generen en un proceso productivo. En este caso tenemos una corriente de generación de gases, que debo controlar, una corriente de generación de arrabio, pick iron, que es mi producto de interés, y una corriente de generación de escorias. Las escorias son fundamentales en un proceso pirometalúrrico, y en este caso tenemos que tener mucho cuidado con lo que implican las escorias, y cómo se manejan las escorias, y cómo se llevan las escorias a otros procesos. Pues bien, entonces, tengo el caso fundamental del arrabio. El arrabio, entonces, como decíamos, tiene un porcentaje de carbono que está por los lados del 5%, y en ese sentido hay que eliminarlo, porque es que ya sabemos que el acero es una mezcla de hierro, carbón y otras cosas, como ya lo veremos a continuación, que tiene máximo, teóricamente, hasta un 2,11%. Entonces, tenemos que reducir la cantidad de carbón. Bueno, los aceros normalmente están por debajo de un 1% de carbón, eso obviamente pues en función de los productos que queramos obtener, que queramos obtener, y entonces el proceso que sigue a continuación es el proceso de conversión. Nos tenemos que ir al convertidor para eliminar la cantidad de carbón que tenemos ahí. Entonces, básicamente lo que se hace es transportar desde el horno alto hasta el convertidor, en un torpedo, el arrabio, y en el torpedo se hace un proceso fundamentalmente de inyección de oxígeno, por medio de una lanza, y manteniendo una agitación. Entonces, se inyecta argón, se inyecta un gas inerte como el argón, y se inyecta oxígeno. En ese proceso, entonces, lo que estamos haciendo es eliminando, eliminando la cantidad de carbón, aquí se me va a generar nuevamente otra corriente de gases, que van a estar en COCO2, ese control de composición es muy importante. Entonces, vamos a eliminar el COCO2, y me va a quedar el acero en la composición fundamental. Obviamente, aquí viene, aquí hay un proceso de reducción de temperaturas, y entonces nuevamente, ya aquí es donde vamos a tomar la decisión de cuál es, cuál es la composición que queremos del producto final, qué queremos de ese producto final, cuál va a ser la característica de ese producto final. Entonces, aquí viene y comienza lo que llamamos la metalurgia secundaria. La metalurgia secundaria empieza después del convertidor, y aquí, entonces, vamos a hacer varias cosas. La primera, es que vamos a elevar la temperatura, se eleva la temperatura para que nuevamente la mezcla siga líquida, y en las condiciones de operación adecuada. Se va a ajustar la composición en función del producto que quiero obtener. Por ejemplo, quiero tener un acero inoxidable, entonces tengo que inyectar el cromo, el líquil, los elementos de aleación, y debo garantizar que esta mezcla es homogénea. Esta es lo que llamamos el afino correspondiente al proceso de obtención de acero, porque aquí voy a definir la composición del producto que quiero obtener. ¿Listo? Esa es, digamos, la característica. Una vez que tengo el proceso listo, y termina la metalurgia secundaria, entonces vamos a comenzar el proceso de colado, es decir, el proceso de solidificación. Antiguamente, se utilizaban lingoteras. Una lingotera es un producto donde yo molde, donde se vertía, se hace el vertimiento del acero líquido para que solidificara. Eso hoy en día raramente se utiliza. La industria, fundamentalmente, utiliza lo que llamamos colada continua. Y la colada continua me permite, mediante unos procesos de transformación de fase, llegar a los productos finales que yo quiero obtener. ¿Cierto? Es las blumes, palanquillas, alambrones, productos finales, que ya tienen una composición previamente definida, y en función del tipo de producto que yo quiero obtener. Es muy importante definir qué tipo de producto quiero obtener, para definir cuál es el molde que voy a utilizar en la colada continua. Digamos que este es, básicamente, la condición que me permite obtener un producto final. Aquí tengo producto final y termina el proceso metalúrgico extractivo. Porque aquí comienzan una serie de procesos que ya son propios de la metalurgia física. No los vamos a trabajar ahí. Vamos a trabajar más, bien, en los otros tipos de procesos, ya sea en los procesos de reducción directa o en los procesos de horno de arcoeléctrico o siderurgia sin integrada. Digamos que aquí es donde estamos. Entonces, veamos el tema correspondiente a la siderurgia sin integrada. Lo que estoy partiendo, fundamentalmente, de chatarra o reciclaje. Es decir, el acero que ya se ha utilizado y pierde su composición. Vamos a utilizarlo. Aquí, entonces, utilizamos el horno eléctrico. Ese horno eléctrico se alimenta, hace un proceso de fusión. Aquí tenemos unos electrodos. Esos electrodos generan un consumo energético bastante alto. Se funde la chatarra. Es importante aclarar y es necesario aclarar que tengo que tener un muy buen conocimiento de las composiciones de estos aceros que están aquí. Entonces, termino el acero, termino, defino el acero, la característica del acero, lo llevo al horno eléctrico y en el horno eléctrico hace el proceso de fusión. Bien, puedo hacerlo, puedo hacerlo directamente entonces a la metalurgia secundaria en función del tipo de acero que yo alimente como chatarra de reciclaje y llevo a la metalurgia secundaria aquí a justo composición y repito el proceso fundamentalmente. Digamos que ese es un aspecto importante a tener en cuenta. Y el otro proceso que teníamos ahora, que era el de reducción directa, entonces básicamente lo que se hace es que se alimenta, se alimenta el mineral de hierro y se lleva directamente al horno y ahí hay un proceso de reducción directa, o sea, sin utilizar el reductor con carbón, sino que directamente utilizar con gas y ahí se hace un proceso de reducción y fusión que se lleva en algunos casos a un horno eléctrico y del horno eléctrico a la metalurgia secundaria y se combina con el proceso de solidificación. Digamos que esa es una visión general de los procesos siderúrgicos. Quisiera también agregar que cuando yo tengo la siderurgia integral, que viene del proceso minero, cuando estoy en el convertidor, se puede hacer un ajuste de composición utilizando chatarra que también puede alimentar los procesos para obtención antes de la metalurgia secundaria. Digamos que esa es una visión general del concepto de siderurgia de una manera muy rápida. Aquí también podemos mirar, vamos a mirar diferentes, a ver una mirada general a los procesos de obtención. Esta es una mirada del horno alto cuando estoy utilizando la siderurgia integrada, la mezcla de mineral de hierro, carbón, coque, fundamentalmente, y caliza como producto de fundente. Se alimenta el horno alto. Aquí tenemos un horno alto, es un horno de cuba fundamentalmente, que es un horno que tiene, digamos, un horno estático, pero que tiene una serie de variaciones en términos de energía en diferentes zonas. En cada una de esas zonas están sucediendo una serie de reacciones que veremos a continuación. Y voy a tener en el crisol, que es en la parte inferior del horno, se me va a formar el metal y la escoria simultáneamente. Tengo que tener la misma, digamos, como la misma responsabilidad de manejo de unos y otros. Y aquí es muy importante el manejo de los combustibles para que esto se pueda funcionar adecuadamente. Muy bien. No quiero extenderme mucho en todo lo que es en los cuadros hirúrgicos, sobre todo en las zonas, pero sí quería resaltar que existen diferentes zonas dentro del horno alto. Como les decía, esto es un horno que puede tener entre 15 y 20 metros, hay algunos más grandes, pero que es más o menos el tamaño que se puede manejar, donde tenemos diferentes zonas que se pueden identificar en los diferentes tipos de partes del horno. Entonces, la zona de carga, hay una zona de reserva química donde se dan los procesos de calentamiento, después una zona donde se da la reducción y finalmente donde se da la fusión. En la fusión va a obtener el arrabio, que es el metal, y la escoria. En la escoria es importante tener en cuenta que como todo proceso pirometalúrgico, van a tener una mezcla de dos líquidos que se diferencian por su densidad, donde las escorias son fundamentalmente óxidos y silicatos, y el metal, que tiene más densidad, la escoria, menos densidad, y el metal, la arrabio, mucho más densidad. Y adicionalmente se diferencian por la viscosidad, siendo la escoria mucho menos viscosa de lo que es la mezcla. El horno normalmente del crisol, lo que se hace es que se pone a vascular y se pone a descargar la escoria por un lado y el metal por el otro para garantizar que se pueda dar una separación adecuada de las fases y las características del mismo. Es importante tener en cuenta lo mismo que los diferentes perfiles de temperatura del horno, las diferentes reacciones que se presentan y que le permiten una serie, las diferentes temperaturas van al lugar a diferentes reacciones que hacen que se logre un producto distinto en su composición. Eso es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de estudiar. Desde el punto de vista de las reacciones químicas, dentro del horno, básicamente lo que tenemos es una zona, un proceso de reducción, entonces uno de los temas fundamentales es conocer los conceptos termodinámicos asociados fundamentalmente lo que llamamos la reacción de Boudoir, la reacción de Boudoir es una reacción que me permite determinar a mí fundamentalmente cómo son los productos de reducción. Aquí la reacción clave, ya lo veremos un poco más adelante, y es que el carbono en presencia de CO2 puede dar lugar a CO2. Digamos que esa es la reacción de Boudoir. Esto es un diagrama de equilibrio de fases, en ese diagrama de equilibrio lo que yo tengo fundamentalmente son las diferentes fases, entonces voy a tener la zona de magnetita, la zona de matita, magnetita de F3O4, de matita de F2O3, de justita de CO, y el hierro propiamente dicho, que es donde yo quiero llegar cuando he logrado la reducción, en función de la relación CO2-CO2 que se está presentando, que es uno de los puntos fundamentales para controlar la atmósfera del hófano. Este es uno de los, pues algunas imágenes sobre tecnología de cerámica, y, ya propiamente dicha, la condición de lo que llamamos el producto final, que es lo que llamamos el acero. ¿Bien? Aquí rápidamente presento el diagrama de fases del acero. Este es un diagrama de fases que se puede presentar como el diagrama hierro-carbono, también lo llamamos el diagrama metastable-hierro-carbono, en algunos casos lo llaman el diagrama hierro-cementita, porque de alguna manera no nos... Entonces lo que estamos diciendo es que esta es una curva que nos muestra la variación de la temperatura y la composición. Vamos a decir que en esta curva tenemos el porcentaje de carbón que se presenta en un... en el sistema, y en esta es la de la de temperaturas. Vamos a hablar que porcentajes menores a 2,11% lo llamamos aceros, y porcentajes mayores a 2,11% y hasta 6,67% lo llamamos fundiciones. Los aceros, entonces, los llamamos según sea su composición, entonces aceros eutectoides, hipo-eutectoides, hiper-eutectoides y fundiciones, que las llamamos fundiciones, ya sean grises, si tienen grafito o blancas, si tienen cementita, y las vamos a llamar eutécticas, en función de la cantidad de leurita que tengan, hiper-eutécticas o hipo-eutécticas. Entonces, digamos, es un concepto que se maneja desde la perspectiva del producto. Pues bien, esta es la mirada general, entonces, sobre los aceros y las fundiciones. La pregunta, ¿para qué los aceros? Pues para el entorno. Es el producto más común que tenemos. Tenemos aceros para fabricar medios de transporte, carros, un 60% o algo más de un carro, son aceros, barcos, aviones, cantidad de productos de transporte, equipos de transporte. Tenemos también para material de construcción, acero para construcción, la construcción de edificios, pero también para objetos de la vida diaria. Aceros inoxidables para los cubiertos, tenemos aceros de la vida diaria como clips, tenemos aceros en la cocina, es decir, producto que está en todas partes. Y de alguna manera es un producto que nos acompaña, es un producto que nos da confortabilidad y del que creo que tenemos que saber un poquito más. Bueno, con esto entonces damos por concluida esta clase. Es la clase, una clase donde queríamos enfocar nuestra atención en los materiales, en los metales perrosos. En la próxima clase trataremos los otros tipos de metales no perrosos para que tengamos también una visión general de cómo es una mirada general de los procesos extractivos correspondientes a los metales. Muchas gracias por su atención y los espero en la próxima clase. Hasta luego.